¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Jumex! ¿Qué pasó, gamero? ¿Estás hablando dormido? ¿Qué pedo, güey? Te vives bien deshabilitado, güey. No mames, güey. Son las pinche dos de la mañana, ya. No mames, güey. Fíjate un pinche monster o un pinche cocón a la bestia para que andes al cien. Por lo menos un café, güey. No mames, ahí ni duermo, broma. No hay pedo, no duermas a la bestia. Eh, güey, yo sé que puedes aliviar con eso. Eh, ¿pa' mantenerte despierto? Sí, güey. ¿Qué? No, aguanta que era... Era... Oh, no me acuerdo. Hombre, güey. Tienes 15 años y ya tienes la memoria de... un viejito. No, pues te... No sé, güey, pues... ¿Va a andar todo drogado la bestia? Yo creo que como... a los dos minutos empiezas a aventar espuma, ¿no? No mames. Pero por el pedorro. No te quieren, güey. Quieren que te mueras a la verga. Pues tómate un pinche café, güey. Agarra el pinche polvo y... métetelo todo ahí. Y después... Y después agarras el café. Y después te echas agua, güey. ¡Ah, güey! ¡Dale! Vamos a pagar pa' qué era eso. ¡Oh, dame! ¡No se lesen, idan! ¡Están disparando! ¡Ven que ese es de piña colada! ¡Ya se lesen bien! No, pues están de moda los extraterrestres Qué casualidad No, güey Creo que la vez pasada Se había dicho antes De que hicieran todo ese pedo de los extraterrestres Desde el 85 Los Estados Unidos hicieron lo de la madre En el 90 Un genio hizo lo de la Gravitación Y nomás están esperando el momento Para la gente deje de ir Al virus y todo Para volver a hacer ir Nos van a volver a agarrar A aquellos Somos muy pocos los que No le van a tener miedo A todos los demás Por si sí Y por si no Oye, es que harías Héctor Si te apareciera un ovni Te vas con él O no Si te vas Si, güey Si, güey Ay, güey Están campeando, están campeando Pero están campeando En culeros ¿Tú qué harías? Si te encuentras con un ovni O con un alien Perga, yo corro Me escondo, güey Estos culeros no nos van a dejar pasar Güey Pero tengo una idea Aquí ya se la pelaron Aquí ya se la pelaron Míraselos, güey Podemos subirnos arriba De este pinche troca Que está aquí, güey No, no, no No, no Ah, ya lo estoy No 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 muere que muere que ahí está arriba ese es, no puedo ah literal, ahí está se me hace en gala, no mames te estoy diciendo te estoy diciendo ay, no agarre nada, eh no agarre nada vámonos, vámonos arriba, arriba arriba, arriba tiene un cuchillo vente, vente, Luis ponle, ponle el culo ua métete, métete te van a volar la cabeza como tote hay un 30 espérame espérame tírale, wey jajajajajjajajjajajajajajaj ah reviviller volle. ah revivilleros wey yo tengo que comprar placas balas helicóptero, helicóptero el helicóptero le está lloviendo infierno el güey ese güey está bien bajo el que marque jugá se me escapó ese güey hay gente arriba hay gente arriba vamos a atacarlos de frente el cabrón se la dio güey bájate, bájate aquí ahí les va el carro güey ahí les va el carro ustedes se vienen si les llegó ¿a poco si les llegó el carro? ahí era todo güey eso era lo que teníamos que hacer ya mamaron ya mamó el otro acá estamos vamos Luis trae el revive sí güey vámonos bueno tenemos otra misión levantar al al compita vamos aquí no y levantaron a uno güey pero pues no hay más güey ahorita nos chingamos a dos y güey a huevo como traigo tres lanzapapas güey aguas, 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 aguas dónde culero se me acabaron no lanzapapapas güey trae la feria lo bueno no ahí va ok ahí va hay culeros arriba sí y la tienda también la están campeando ahí van los culeros vas a comprar vas a comprar a quien compra al Héctor güey ya se salió del culo me acabaron tengo dinero me voy a comprar me voy a comprar a mi me voy a comprar ¿sabes a comprar? tenemos suficiente para comprarlo ¿sabes? estamos vamos los los a mi en estamos no vamos 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 si la en la 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 Ahí para tu izquierda de los contenedores La zona, eh, la zona Nos cambió ya la pichada Vámonos viejos Mirga que vamos lejos, eh Vámonos Me gusta para que nos partan el hocico Aquí en el aire Es el apachingo, ¿qué rollo? Apenas está saliendo, güey ¿Vas a comprarlo ahí, güey? Ahí, hay gente, hay gente Vengan a su madre, güeyes Ya por donde quieras están campeando, güey Vámonos, güey, que aquí asustan No puedo abrir ninguna caja, señores Nomás Tengo que abrir una caja Y es la que ya abrí Y me salió un pinche rocket launcher Tu puta madre Nomás tengo la pistolita esta ¿Dónde? No, yo Yo no puedo usar sniper, güey Nomás El El challenge es abrir una caja Y lo que me salía Eso es lo que iba a usar, güey Salió un pinche rocket launcher Ahí tenemos Chingos de feria, güey Y no puedo abrir Ni una puta caja, güey Ahí está un culero, güey En el aire No, pues no, güey Tenemos que ir para la tienda, güey Ah, güey, para el aeropuerto, güey ¿O habrá gente? Sí, hay gente, güey ¿Hay gente arriba o qué? No tengo bien bajo, güey Nada más que estoy bien bajo Yo también Vámonos, perro Buena, güey Buena, güey Ok, no Ay, culero Me sacaste Es un pinche pedo Gedeón, no, amigo Ay, ay Ay, ay 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 No, mames Tener el building y rández En En la calle Me voy para el aeropuerto, güey Me voy para el aeropuerto, güey Nah, chico No me vamos campeando, güey ¿Quieres que la haga, güey? En el aeropuerto o no? Sí, yo digo que sí ¿Cuánto falta para que cierre? 30 segundos, güey ¿Quieres que la haga aquí? Sí Cuál lindo madre No, mames Que sí la voy a hacer, güey Tengan a su madre Todos, culeros No, no la puede ser Gata tu madre, güey Pinche vato Macanas Vale o madre Ni pedo Pues ahí estaba el reto, cabrón Bye, jodos